Un momento para Dios con Fray Joel Perseguidos Una de las redes sociales que más se usan en estos tiempos de política es el Twitter. Personalmente, yo creé mi cuenta hace seis años atrás. Una de las grandes ventajas de esta red social es que, como se preferencia la escritura, puedes ir conociendo las posturas de la sociedad, involucrarte en las discusiones, reforzarlas y ofrecerles un nuevo sentido. Así, entrar en una red de diálogo, que si bien es cierto, a veces enardece las almas, también se convierte en una oportunidad de ver por dónde anda nuestro modo de pensar. Recuerda que muchas veces lo que escribimos es lo que piensa nuestra mente. Precisamente, he podido constatar que mucha gente, al parecer, viene redescubriendo el modo de pensar de sus amigos o de quienes sentían que podían serlo, incluso el modo de pensar de sus artistas o de quienes creían sentirlos como artistas. Más de un tuit o un mensaje personal señalan que han dejado de ser amigos por contradecirse en cuestiones del panorama político actual. Eso, trae a colación algo que todos sabemos. En religión, fútbol o política, más de una vez, encontraremos diferencias en vez de congenial. Pero ello también devela el grado de madurez que vamos asumiendo cada uno. Que uno piense distinto no debe ser ninguna novedad o motivo de ponerle una X en mi vida. Más bien, alguien decía por ahí, en la guerra de las emociones, el que gana es quien sale primero. Haciendo referencia a que no siempre todo debe terminar en diálogos ensangrentados. Cuando la persecución por nuestros ideales puede no confluir, ten mucho cuidado de perder una amistad. Tal vez no pueden ser amigos en lo político, pero sí a la hora de comer o pasear juntos. Los discípulos de la primera comunidad lo comprendieron muy bien. Se dieron cuenta que no eran bien recibidos en la judea conservadora. Y como dice una ocasión, pegaron la vuelta. Hoy, los judíos siguen siendo nuestros hermanos. Pero fue preciso que tras la muerte de Esteban, el diácono, no hubiera más enfrentamientos. Hasta calmar las aguas. Y luego volver a comenzar. Para discutir, hace falta dos. Y para perder un amigo, también. A veces los silencios y los espacios son una buena oportunidad para la escucha. Quién sabe, conocer lo distinto del otro me ayude a comprender a esa persona cada vez mejor. wir敷 then. Vamos a probar.